Se muere la tarde, llega la noche, y yo, y yo regreso a mi hogar Me pongo a conversar con, con mi mente y mi alma Y yo nunca jamás, me pudo traicionar Porque son ellos, son, 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 mi mente y mi alma Triste me pongo al pensar, que gente buena que albor, primero pueden llegar Ellos te ofenden, incluso, hasta te pueden matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!